Y las autoridades del Valle de Aburrá recibieron un oso perezoso que fue entregado en el barrio Robledo. Según el comandante de la Policía Metropolitana, General Pablo Ruiz, el Grupo de Protección Ambiental de la Policía recibió una denuncia ciudadana donde se conoció que en una vivienda del barrio Robledo tenían un ejemplar de oso perezoso. Este oso de dos dedos fue entregado de manera voluntaria y recibido por las autoridades quienes evalúan el estado del animal. Las autoridades ambientales recordaron que las casas no son el hábitat adecuado para los animales silvestres y que estos deben ser entregados a las autoridades competentes para su respectiva liberación.